Cada día y todos los días, las mujeres murcianas ofrecen su esfuerzo en conseguir que hombres y mujeres gocen de las mismas oportunidades. Hay mujeres en el deporte, consiguiendo las más altas metas. Hay mujeres murcianas en la cultura, comprometidas, creativas. Mujeres en las empresas, creando empleo y bienestar. Y en la educación, mujeres contribuyendo a crear una sociedad más libre, solidaria y preparada. Hay mujeres en cada uno de los sectores sociales, en todos, aportando lo mejor de sí mismas. Y por eso, cuando hay mujeres, hay siempre igualdad. Hay mujeres, hay igualdad. En el deporte, también hay mujeres, por lo tanto, hay igualdad. Hay mujeres, hay igualdad. En la música, como en todas las artes, si hay mujeres, hay igualdad. Hoy, pero también cada día, hay mujeres, hay igualdad.